Así pues digo que se establece este argumento entre el yo idea y el yo ideal que está creando un modo de funcionar en cada momento crea el personaje que uno está creyendo ser como parece muy razonable que yo quiera llegar a ser más listo, más útil, más bueno porque todo esto lleva a la bendición de la sociedad y de todo pues parece que uno está totalmente en regla, totalmente en orden y uno no se da cuenta que todo esto es un tinglado armado sobre la base de creer que yo soy ese niño bueno o débil que me han dicho que soy y que no tiene nada que ver con lo que realmente soy o sea el yo idea no tiene nada que ver conmigo el yo idea es un juicio que se me ha dado y que yo he aceptado pero que me ha venido del exterior y que no tiene nada que ver con mi verdadera identidad porque yo acepto y creo ser eso que se me dice de ahí surge la necesidad de crear un modelo ideal y toda mi vida la estoy organizando pues para llegar a este modelo ideal y sufro y vivo angustias y vivo depresiones y vivo todo lo que hay por vivir cuando esto no lo puedo realizar y me alegro y me ilusiono cuando parece que sí lo voy realizando y todo esto por algo que no tiene nada que ver con lo que realmente soy ya les interesa en este momento que se vea este carácter de superposición de lo que yo creo ser y lo que quiero llegar a ser o sea es la identificación yo me estoy viviendo como siendo alguien que no soy pero en la medida que yo siga creyendo que soy ese que va mejorando y que ya es mejor y que cada vez consigue más cosas y que va a llegar un día a más en la medida que yo siga creyendo esto viviré de acuerdo con esto y sufriré las consecuencias de esta creencia pero es evidente que eso no tiene nada que ver con mi realidad por lo tanto con mi realización